¡Hey! Bienvenidos de vuelta al canal. Mi nombre es George. Bienvenidos al capítulo número 3 de Luigi's Mansion. En el capítulo anterior, rescatamos al profesor y nos pasó unas herramientas que nos van a ser muy útiles en nuestra exploración. Así es que acompáñenme, porque hay que seguir explorando. Tenemos botones nuevos, hay que ir a explorar algunos pisos. Entonces, acompáñenme. Vamos a distraernos con esas cosas. Vamos al elevador. Vamos a poner los botones. Ah, bueno, primero el profesor nos dijo que instaláramos un dispositivo en el elevador. No nos dijo para qué era. Nada más dijo que lo instaláramos y que después nos explicaba. Miren, ahí está el profesor. Bien, Luigi. La instalación ha sido exitosa. Ahora sí te explico. El radar obtiene información de los pisos del elevador. Y esa información la muestra en pantalla. ¿No te parece estupendo? Y si colocas en el panel los botones del elevador que encontraste... Encontramos el 1 y el 5. ¡Ah, y se ponen solos! ¡Qué loco! Ahora sigue el 5. Ok, ya colocamos los botones del piso 1 y del piso 5. Y si ahora puedes ver el mapa de otro piso. Una cosita más, Luigi. Ese radar se conecta con el Virtual Boo. O sea, el Virtual Boy. Los datos del mapa se envían automáticamente al UVB. Así que podrás consultar el mapa donde quieras y cuando quieras. Si abres el mapa desde el menú del bebé... Serás... No, perdón. Verás que es mucho más detallado. No lo olvides. Ya lo sabes, Luigi. El mapa es muy útil para explorar nuevos pisos. Mantén los ojos bien abiertos cuando explores el hotel. Debe haber más botones del elevador por ahí. Los botones te darán acceso a nuevos pisos. Y quizás así podrás encontrar a tus amigos. Solo una cosita antes de que sigas, Luigi. Déjame probar rápidamente el sistema de comunicación del bebé. Abre el bebé con el botón más y selecciona línea del profesor. Cuento contigo, Luigi. A ver, vamos a presionar. Línea del profesor. Y probamos. Probando, probando. Uno, dos. Probando, mi amor. Por ti. Sí, sí. Aquí el profesor. Desastre. Reconocido genio. ¿Me escuchas? Bien. Parece que el sistema de comunicación del bebé funciona a la perfección. Lo que significa que puedes contactarme cuando quieras. Para llamarle, selecciona la misma opción, Luigi. Quizá puede ayudarte cuando estés en aprietos. Ah. Desde ese mismo sistema, puedes acceder también a la bitácora en caso de que quieras consultar tu progreso. Yo sé que probar mis invenciones es fascinante, pero ya es hora de ponernos a trabajar. Tengo una tarea para ti. Veamos, hasta ahora puedes llegar al piso 5 en el elevador, ¿cierto? Resulta que en ese piso está la habitación donde yo estaba hospedado. Mi maletín se quedó ahí. ¿Me lo puedes traer, Luigi? Mi habitación era la... Bueno, da igual. Puedes usar el mapa para encontrarla. Buena suerte, Luigi. Regresa sano y salvo, por favor. Jeje. Bueno. Pues dijo el doctor, el profesor, que fuéramos al piso 5. Allá vamos. Ok, ya llegamos al piso 5. Vamos a ver. ¿Qué es lo que nos espera? Sí, Luigi, yo también. Estaría temblando. Porque no sabemos qué es lo que se nos va a parecer. Vamos, Luigi. Hay que ser valientes. ¿Qué está pasando? Ah, el profesor. Luigi, acabo de recordar algo muy importante. Esa succionaentes Go 1000 que llevas tiene una nueva función, la ventosa. Te será de gran utilidad. Lanza la ventosa con Y sobre superficies planas y lisas. Para tirar de la cuerda, aspírala con la succionaentes Go 1000 y oprime A. Tira de ella fuertemente para quitarte objetos en el camino. Inténtalo. La práctica hace al maestro. Ah, sí. Y no te olvides de mi maletín, hijo. A ver, dijo que lo aventáramos. Ah, ok. Y luego... Aspiramos, ¿no? Ahí está. Ok. Bueno, eso va a ser... De gran ayuda. Así es que sigamos con la exploración. Vamos a ver qué más encontramos por aquí. Ok, esta parte está... Ah, pues miren. Ya con eso que quitamos, nos abrimos paso. A ver, vamos a... Alumbrar aquí. Ya sabemos... Que todo lo que tenga ese botón... Si lo flasheamos... Podemos desbloquear o acceder... A lo que sea que esté ahí. Bueno. Avanzamos. Vamos a ver qué hay por acá. Sin miedo, Luigi. ¡Ay, se está moviendo! ¡Se movió! Y luego la risa... Malévola. ¿Será este el cuarto? Del profesor. A ver, ahí hay algo. Bueno, dijimos que íbamos a ir por su maletín. ¿Será aquí? Bueno, yo creo que aquí no es. Aquí hay otra puerta. Pero es la del baño. ¡Ay! Ya me dio miedo. A ver, vamos a ver si hay algo ahí. Es que luego, como en las películas de terror, ¿no? Cuando está ahí la cortina y luego la mueves... Y sale el susto. Como que hay algo. Bueno, vamos a seguir avanzando. Entonces, a eso no vamos a entrar. El 508. Profesor, si me hubiera dicho que su cuarto era el 508... Me hubiera ido directo. Miren. La sirvienta. La mucama. Fantasmagórica. ¡No! ¡Se lo va a llevar! No, no puede ser. Ese es el maletín del profesor. Y ya se lo va a llevar... La mucama fantasma. No, 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 no. Se asustó. Se lo comió. Y se va. Ojalá que no pueda pasar. Sí se lo llevó. Bueno. Ni hablar. Vamos a ver qué hay aquí. Dinero. Moneditas, moneditas. Pues hay que perseguirla, ¿no? Aquí hay algunas pociones. Parece ser que no hay nada más aquí. ¡Aquí está! Ahora sí la flasheamos. Una ventosa. ¡Toma! ¡Toma! ¡Otra vez! ¡No! Ya se nos fue. No, no te vas. No te vas. Ay, se debe ir al otro cuarto. Bueno, ni hablar. Al menos ya le dimos... un golpe. Otra vez, profesor. Dice Luigi. Pon atención a lo siguiente. Cada vez que pasas por una puerta, tu progreso será guardado hasta ese punto automáticamente. Pero, es posible que no se guarde si te mueves rápidamente entre puerta y puerta. Te recomiendo esperar unos 10 segundos. Como dice el dicho, la paciencia es de sabios. Sigue así, muchacho. Bueno, pistas importantes que nos da el profesor. Debe estar en este cuarto. ¡Ahí está! Ya te vi. ¡Toma! Ahora una ventosa. ¡Toma! ¡No! ¡Ey! ¡Listo! ¡Toma! ¡Que no se vaya! ¡Que no se vaya! Sí, se tenía que... Pero ya van dos golpes. Muy seguramente... En el siguiente la vamos a poder quitar el maletín. ¡Ya te vi! ¡Toma! ¡Rentosa! ¡Y golpe! ¡Golpe! ¡Listo! Ya salió el maletín. Y la vamos a capturar. No vamos a dejar que se vaya. ¡Muy bien! ¡Batallamos! Pero lo logramos. Ya tenemos el maletín del profesor. ¡Miren un botón! La mucama fantasmagórica tenía un botón. ¡Perfecto! ¡Premio doble! Como diría Sid. ¡Bien! ¡Premio doble! ¡Bien hecho, muchacho! Encontraste un nuevo botón del elevador. Además, mi maletín. Ven a verme al laboratorio. Sí que sí, profesor. Aquí está la puerta. ¡Ya llegué, profesor! Traigo su maletín. Ya estás de regreso, Luigi. Entrégame mi maletín. Vamos, vamos. ¡Ajá! Ese profesor. Bien desesperado. Jeje. Elo aquí. Llegó la hora de usarlo en el combate. Como yo no estoy en edad de andar cazando espectros, se me ocurrió la maravillosa idea de crear algo que luchara por mí. ¿Qué nos irá a dar el profesor? ¿Qué es eso? Contemplo la más reciente invención de la brillante mente del profesor desastre. ¡Gomi Luigi! Su desarrollo fue un gran desafío. Afortunadamente, alguien me ayudó a probar el prototipo. ¿Eh? ¿Que de qué nos va a servir? Paciencia. Lo sabrás en su tiempo. Ahora, Luigi, pondré esto en las succionantes Go Meal. Date vuelta para colocarlo, hijo. Ya vamos a poder utilizar a Gomi Luigi. ¡Listo! Ahora practiquemos un poco, Luigi. Ven conmigo. Y Luigi no sabe ni de qué está hablando el profesor. Pero vamos a ver de qué es capaz Gomi Luigi. Hey, ¿por qué me encierras, profesor? Tranquilo, Luigi. Solamente te voy a explicar lo que puedes hacer con Gomi Luigi. Jejeje, caíste en mi trampa, Luigi. Mentira. Solo estoy bromeando. Pero vas a tener que quedarte encerrado un momento. Quiero que intentes escapar con la ayuda de Gomi Luigi. Activa a Gomi Luigi con el botón R. Oprime dos veces para que regrese al tanque. Ok, chicos. Vamos a expulsar a Gomi Luigi. ¡Tarán! Contempla a tu nuevo ayudante, Gomi Luigi. La estructura mullida y flexible de Gomi Luigi le permite escabullirse por lugares estrechos como rejas o ductos. Es una maravilla tecnológica. Anda, hijo. Compruébalo tú mismo. Bueno, como Gomi Luigi sí puede pasar por las rejas. ¿Viste eso? Sus movimientos son casi iguales a los tuyos. Así que controlarlo será pan comido para ti. Cuando Gomi Luigi esté activado podrás alternar entre él y tú oprimiendo R. No lo olvides. A ver. Ok. Se duerme uno y se despierta el otro. Ahora soy Gomi Luigi. ¿Qué? ¿Qué pasó? Jejeje. Gomi Luigi no es ni remotamente resistente a la agua, Luigi. Una gotita de agua y puff. Se derrite. Manténlo alejado de cualquier fuente de agua. Ok. Eso sí que era un giro inesperado. Vamos a intentarlo de nuevo. No debemos de tocar el agua. Pero ya le sacamos la vuelta. Y aquí... Miren, ya estamos levantando la jaula. Recuerda que puedes alternar el control entre Gomi Luigi y tú oprimiendo R. También puedes hacerlo en medio de una acción como cuando estás usando la succión a Entes Gomi Miren. Aquí vamos a dejar a Gomi Luigi. ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Agua! Oprime. Me cayó agua, chicos. Ok. Último intento. Sacamos a Gomi Luigi. Es que no vi. Ok. Último intento. Es que no vi en qué momento como que llegó arriba y se activaron las tuberías de agua. Miren ahí. Corre, 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 corre. Eso. Muy bien. Parece ser que ya sabemos controlar a Gomi Luigi. Dice, el entrenamiento completado. Ya estás listo para llevarte a Gomi Luigi. Y ahora, al laboratorio. En marcha. Buen trabajo, Luigi. Por cierto, hay algo que debo decirte. Los sensores del laboratorio han detectado la presencia de un edificio misterioso. Es una gran torre que parece estar muy cerca del hotel. Luigi, sé que te urge encontrar tus amigos, pero deberías darte la vuelta por la torre. Debe estar plagada de fantasmas. Es tu oportunidad para mejorar tus habilidades. Hice los ajustes necesarios para que ingreses a la torre desde el laboratorio. Solo selecciona torre del horror en multijugador y listo. Que te diviertas. Ah, y espera. También puedes jugar en el parque de conmociones si quieres divertirte en compañía. Hasta ocho personas pueden jugar y competir emocionante, ¿no? Ah, recuerda que hay un nuevo piso disponible. Toma el elevador hacia el piso 3. Bueno, chicos, pues de aquí nos están dando opciones como para jugar de más jugadores. Pero nosotros vamos a continuar el modo historia. Bueno, pues ya recuperamos el maletín del profesor. Ya tenemos disponible a Gomi Luigi. Con esto concluimos nuestro video del día de hoy. Acompáñenme en el capítulo 4, pero eso va a ser en un próximo video. Si te gustó, dale like, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis siguientes videos. Por ahora, hasta aquí lo dejamos, chicos. Eso es todo. Me despido. Ya me fui.